muy buenas a todos les doy la bienvenida a un nuevo vídeo en mi canal Sambra gaming y pues como ya saben estoy completando lo que es el reto royal ya tenemos 7 victorias faltan dos victorias o una derrota lo que ocurra primero no está no estaría mal ganar las dos seguidas para que no se hiciera tan tedioso y tantos vídeos y ya sé pero es lo que hay un reto son consta de varios de 9 de 9 que te digo yo de 9 partidas de las cuales comenzó con esto bueno lo que te decía un vídeo consta de 9 partidas un vídeo no un torneo dependiendo el torneo que sean consta de 9 partidas coloque tres minutos por cada partida así que por más que quiera que los vídeos salgan corticos e imposible 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 así que por eso los vídeos alargan tanto ese príncipe haciendo silbó le hizo bastante daño a esa torre volvemos y bueno por lo que les decía si gano una pierdo dos o gano dos perdo una y se me van 9 minutos más la el saludo y todo entonces eso según el tiempo que pueda mientras más gane más rápido se hace todo para mí y para ustedes porque también ustedes son los que disfrutan y mantienen este tiempo para pasarlo conmigo por lo visto el camarita se retiró así que vamos a terminar esto rápido esta partida duró dos minutos así que fue medianamente rápida quién sabe es un misterio si nosotros ganemos la próxima o perdamos tres seguidas y hasta ahí y hasta el vídeo y tenga que hacer otro vídeo ganando 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 la última partida y ya estamos en o gano ésta o pierdo éste y nos vamos para otro para otro que para otra ronda más soltamos brujan soltamos flechas y nos quitamos a la princesa vamos a que la vea nooo tiene tronco y tiene valquiria se me ha dificultado un poquito por lo que tengo los príncipes pero esa valquiria acaba con ambas partes vamos a colocar brujan para que el príncipe no llegue a pegar con la carga y ni siquiera creo que vaya a pegar ok 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 uuuu uuuu zona que más toca gastar uno de estos como les dije en un misterio si gane ésta pierda ésta lo que ocurra primero nos quitamos a todos esos escléticos esos larrys vamos a colocar por aquí unas flechitas uuuu buen predique buen predique buen predique aunque no fue del todo pero fue muy buen predique ay aquí como 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 que comenzó a despertarse la gente ¿por qué lo digo? porque empezó a salir la bichita de wifi y eso solamente ocurre cuando ahí se conecta alguien o termina habiendo mucha gente conectada allá necesito flechas necesito flechas ay no se movió no se movió la la princesa no se movió vamos a hacer campo vamos a hacer vamos a hacer bulto vamos a ir cambiando la táctica vamos a ir por el otro lado es que tiene tronco ala se me va a ser muy difícil llegar la partida pasada llegamos de blas de leche de todo menos fue muy buena partida pero en sí no creo que haya sido la mejor partida vamos a irnos por la otra parte vamos a irnos por la otra parte tenía varios counter tenía los príncipes con la bruja tenía arquerita y tenía lo que era también tronco y bueno muchachos estamos nuevamente de vuelta el internet se me había caído nos dieron otra derrota más de lo cual vamos a intentar ganar este último esta última partida cambiamos de mazo tenemos leñador globo tenemos mago en él y vamos a ver cómo resulta esta última partida van a ver varios cortes y me gustaría aprovechar ahorita este momento para sacar un par de saluditos no sé pero a veces me quedo pegado como que procesando información viendo por qué me quedo pegado y me coloco a pensar en otra cosa gasto flechas vamos a tirar el combo leñador globo por el otro lado aunque serían leñador globo hielo vamos que no tiene vida casi por si tiene algunos esqueleticos ok boom claro que sí ajá tiene golem nos quitamos al golem le vamos dando vida al baby dragon y nos quitamos a uno de los dos golem mitas y no pegó ninguno no pegó ninguno en torre excelente excelente ajá tiene mago mago versus mago mago eléctrico versus mago de fuego y vamos a colocar un golem de hielo para que este no reciba mucho daño será que llega con carga no llegó no llegó aquí podremos esperarlo fácilmente y tranquilamente ajá se viene esqueleticos flechas para quitarnos de esos niños y una torre infernal de este acuy de cuy por acuy vamos golem de hielo al explotar mata todo bueno todo no ahí las arqueritas intentemos de aguantar lo más que podríamos de cuy por acuy vamos se vienen esqueleticos llegó el globo llegó y esto es partida completamos el reto royal claro que sí señores claro que sí completamos el reto ahí van a ver varios cortes pero completamos y llegamos hasta lo último que es una recompensa de cofre legendario claro que sí tenemos un comodín no fue mucho pero tenemos comodín y el próximo torneo va a ser de muerte súbita ahí no ahí vamos a tener varias recompensas de los que van a ser fichas gemas totem tokens llaves y monedas sin querer le di a dejar de grabar lo siento pero se viene lo que es la despedida un saludito a muchas personas de las que me están siguiendo ya llegamos a 63 mil suscriptores y me gustaría llegar a la meta de 100 suscriptores ahí ya vendría un video especial comentando cómo es mi vida para que ustedes vayan conociendo un poco más de mí y pueden dejarme en los comentarios todo referente a ustedes si te gustó el video también lo puede compartir con otra persona que crea que quiera ver cómo ganar este video o cómo ganar este torneo aunque cualquiera lo puede ganar con un pase royal pero fue un regalo no lo podía desperdiciar nunca había comprado un pase royal gracias a Andrix gracias a Zero Jamir y gracias a Simrot por ese regalo muchas gracias a todos los que están aquí en el clan y bueno sin nada más que decir Dragon Ma Julio Robert Fire Malte Chinini Elmer Golcris Redioses Diagoldez Sosa Lalo Torogots Andy Mael Redioses otro otro Redioses tiene doble cuenta Poshi Asli Firo Rivera Simrot Shushito Depul Versago Christopher Martín Andrix Isma Nick Gamer Diyohoi Chinichi Misa Lore Spectrum G.I.C. Fantasma Zero Jamir Bernabé Daniel Gaunter y Nick Gamer 2.0 saludito al clan ahorita viene lo que es guerra de clanes vamos de primero tenemos un muy buen historial ya les muestro como van los historiales guerras pasadas así así son todas las guerras tucutú tucutú primero 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 y para el quien quiere ingresar esto si fue un fallo error no tuvimos interne varios una mala movida una mala pasada del destino pero del resto comenzamos del todo bien bueno amigos sin nada más que decir hasta la próxima no